¡Al destino parejo! ¡Güen arriba en el fondo! ¡Parejita, requiquita! ¡Quién va a ayudar! ¡Suele, arriba, arriba! ¡Redonero, redonero, 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 redonero! ¡Que se vea! ¡Qué se vea! ¡Parejo! ¡Ese ha venido en el fondo! ¡Ese va la mano! ¡Se debea! ¡El mejor todo de la noche! ¡Que guarda! ¡Que no se separa! ¡Que guarda! ¡El mejor todo de la noche! ¡Es el premio de J. Daniel! ¡J. Daniel con tu premio! ¡Ahí tiene el menudo señalado! ¡Esto es el premio de un solo el fútbol de la noche! ¡Tenemos los premios de J. Daniel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en el otro lado de la escena. Dice por acá, no te digas, los pelitos, dice, que viene de la maniscamba, dice, ya le salía centrando, en parte de ella misma. Y la media, la que viene, dice, que es parte de todo azul, que viene de esa ley. Saluditos, saluditos, que es también. Deporte de Martín Remel. Saludos especiales, Tenemos todo todavía en el redondo. Todo, aquí está pidiendo, todo. Tenemos salud especiales a la Donas Mato Morales, que nos visitan en San Isidro, con toda su familia y toda su comitiva. Vamos a ofrecer a todo este público hermoso con algo que tenemos para todo. Y especial para los hermanos morales, ¡sí es todo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!